Música 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 Hola, ¿te va mal en el amor, bro? Yo te puedo ayudar A mí también me va mal, pero ahorita vemos qué invento Publiqué una pregunta en Instagram La cual también se fue a historia de Facebook Por lo cual pudieron hacerme sus preguntas y dudas existenciales acerca del amor Todo lo que van a ver a continuación va a ser de modo anónimo, ¿no? Sus nombres no van a aparecer, ni nada No va a decir si es niño o niña Pero también sí, ¿no? Pues al fin de su gente va a decir ¡Oh, no manches, hijo, niña! Entonces debe de ser mi prima la juana Pues no Así que para la siguiente no les dé pena Porque muchos sí van a decir ¡Uy! Pues que sea anónimo, ¿no? Que comiencen las preguntas, my bros Hola, ¿cómo puedo bajar de peso? Eh, sí Supongamos que esto se debe al amor propio Así que para bajar de peso Pues puedes hacer dietas, hacer ejercicio Y tener mucha fuerza de voluntad Para que todo Te pongas bien mamator o bajes de peso Y así te puedas ver bien rico pollo Para las nenas o nenes Lo que sea Acá no juzgamos Sí, sí, sí Yes, yes, yes Of the United States Next question O sea, la que sigue Para que no... Los que no saben así el idioma Washington, ¿no? ¿Tienes un crush? ¿Has tenido novia? ¿Cómo le hiciste? Ay, güey, me suelto un combo de preguntas Bastante inteligente, ¿eh? Bastante inteligente Los juegos son inteligentes Joder, su madre ¡Uy! No, por el momento no Bueno, de hablar de persona real O sea... Bueno, yo lo llamo real Así a personas que conoces, ¿no? Ya actores y todo eso Pues obviamente Todos ¡Todos! Absolutamente ¡Todos! Vamos a tener crunches Pero... No, actualmente no tengo ningún crush Porque no tengo a nadie Sí, sí, he tenido novia He tenido muy pocas, la verdad No sé cómo le hice Yo nada más me quedé ahí así Ellas llegaban, me hablaban Jiji, jo, jo, jo Yo nada más siempre fui como yo, ¿no? Pues así como... Y ya me reía de todo Y pues ya con mis tonterías se reían Y no sé Ahí Solito Solito ¿Tú qué vas a estar ayudando Si a los dos nos va de la verga? Ja, 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 ja Ah, no es cierto, carnal Ja Mirala ¿No te digo? No te... Uno quiero aquí ayudar A mis bros A mis... A mis compis ¿Y tú? Añe, ñe, ñe Sss Que te valga Que... Pero sí es cierto No tenías que recordarlo Dejar ir o no dejar ir al Juancho Ja, ja, ja Depende Depende Si el Juancho También siente atracción Hacia ti Pues... No sé No sé qué te pueda como... Como detener, ¿no? Si los dos se quieren Y hay como... Y hay como... Esa chispa, ¿no? Esa chispa De que... Puede llegar algo más Pues anímate No lo dejes ir Si es lo que estás buscando No lo dejes ir Obviamente si ya está casado Y tiene hijas y tal Pues no, Brian No te metes Porque pues no Pues por eso, por eso Y luego... Por eso Li Min Ho, yo... Li... No sé cómo se lee eso Li Min Ho, yo... Eso No me ama ¿Qué puedo hacer para que me ame? Ah, caray ¿Quién es ese güey? Muy bien Ya vi quién es Es el de la leyenda del mar azul Muy buen dorado Si gustan verlo Recommendation Jaja, está muy gracioso Mira, pues yo creo que no te ama Porque pues no te conocen, ¿no? Vive re lejos Este... Pues mira Puedes ir a Corea Primero, ¿no? Donde vive ese compa No sé si viva en Corea Supongamos que vive en Corea Te vas a Corea Lo buscas Hablas con él Así Cosas coreanas Cosas coreanas Y ya Que se enamore de ti Así Hola Hola Li Min Ho Hola Li Min Ho Hola Y ya Ya con eso Yo creo que sí Sí, Kai O también Pues una marren Siguiente Preguntation Mi mejor amiga me dijo Que si dejaba a mi novia Andaba conmigo La dejé Y no cumplió Soy imbécil Necesito hacer un diagnóstico Un poco más exacto A ver, ven 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 ¿Estás imbécil o qué? ¿Estás imbécil o qué? Mi diagnóstico es que Estás imbécil ¿Sí? ¿Cómo? No ¿Cuándo? ¿Naciste ayer, güey? ¿Naciste ayer? Tenías una relación, güey Una relación, ¿no? Supongamos que iba bien Y nada más porque tu mejor amiga Que se ve que te gusta Porque eres imbécil Eh... Te dijo Te dijo Ay, déjala, déjala Ya vas a andar Con ella, ¿no? Pero si tienes que dejar a esta Si tú estás bien con ella ¿Por qué tienes...? No, güey Así no funciona Así no funciona No, güey Y luego no cumplió ¿Cómo te va a cumplir, güey? Luego, luego se ve O sea, tu novia no le caía bien Toda lela Ay, si la dejas Si la dejas No, güey Ya, vete de aquí, güey Vete Ven Ven, otra vez, ven Ven Mira Esos no son amigos, güey Y si tú la consideras Tu mejor amiga ¿Sabes qué? No, güey Ya Dale el cortón Dile Oye, ¿sabes qué? Me acabo de dar cuenta Que estoy idiota Vete de ahí Vete Eso no está ni el gato No va a llegar a nada ¿Sí? Ahora sí Ya vete Tráeme unos chetos por ahí Por favor Hola Tengo novio Pero me gusta otro chico ¿Qué hago? Tu relación ya valió En el momento en el que tú estás en una relación Y te fijas en alguien más Ya no hay Ya no existe Porque se supone que si estás con alguien Es porque lo amas Y lo quieres Y no hay necesidad de estar buscando algo más con alguien Cortas tu relación Y ya te vas con ese güey A ver si pega, ¿no? Si no, ya ni modo Y vas a estar Ay, perdóname Toda Ay, o sea O sea, sí te quiero a ti Y te amo mucho Pero a él también me gusta, ¿no? Y todo Tu familia me intimida Me intimida ¿Cómo estoy? Ay, me engañó Me engañó Tres pesitos Así, tres pesitos de madre, ¿no? Sigamos con las preguntas Creo que le gustó a mi crush Pero me da miedo que no Sí, yo creo que aquí aplica muy bien El de El que no arriesga, no gana Tú te puedes como arriesgar A preguntarle y eso Y pues obviamente Ya, si se da, pues chido Si no Ya ni modo, güey Y o sea Por ahí te dijera No El no ya lo tienes Puedes ir por un sí, güey Y ya Le dije Sácate una chichi Y yo me imagino la otra Y me bloqueó ¿Por qué? ¿Quién sabe por qué te bloqueó, güey? No No No, no entiendo No Yo creo que se ofreció No seas imbécil Respeta ¿Sabes si está mal andar con tu prima? Pongamos Que es adoptada ella O tú eres adoptado Que no tienes nada que ver con la familia O sea, que llegaran acá A la casa de adopción Y dijeron Oye, quiero este niño Y ya te llevaron Y todo eso Digo, ahí no hay tanto problema Nada más es tu prima política Por así llamarlo Pero si es tu prima biológica Pues no manches, güey ¿Qué, qué, qué? ¿Estás enfermo, güey? ¿Estás crazy, madafaka? Yo siempre les digo No echen loco Ya estás echando loco Con tu prima, güey ¿Es raro que me guste Que mi novia me meta Un palo en el chicloso? Es raro Yo creo que Tal vez, ¿no? Si te gusta Y a ti te llena Y todo eso Y eres feliz así Pues que lo siga haciendo, ¿no? Si tu novia está de acuerdo Que meterte palos En el chicloso Está bien Pues hazlo, ¿no? Cada quien Ahora sí ¿Es raro andar con una mujer de 50? Si tengo 18 Es que me excita mucho Ah, ese güey Tuviste el capítulo, ¿verdad? De cosas de la vida Este... Pues es raro Sí, no se da mucho, creo Este... Que esté bien Pues quién sabe, ¿no? Igual necesitas ayuda psicológica Como lo dijeron en esa cosa Para ver si es amor o no más Porque te excita, ¿no? Pues... Pues sí O sea, si te gusta Y es como fetiche Pues es muy tu problema Ya, si quieres algo serio Tú también deberías de... De verle un poco más allá Allá Allá, mira Te vas derecho Luego a la izquierda Y vas y ching Creo que todas las noches Tengo sueños húmedos Porque siempre amanezco mojado No, güey Tú lo que no tienes Es control de tus esfíteres Y por eso te meas Y amaneces todo mojado Eres imbécil, ¿verdad? Aún así te queremos, bro Aún así te queremos Aunque te meas en la cama En tus pantalocitos Estén ahí todos llenos de miados Aún así te queremos Ven, te voy a dar un abrazo ¿Cómo me recomiendas celebrar mi aniversario? Como nos viene a presumir, ¿no? Ay, yo como... Pues puedes celebrarlo Pues con cosas que les gusten a los dos No sé Visiten el lugar a donde fueron Por primera vez Se conocieron Todo eso Todo bien bonito Todo bien precioso, güey Eh, no sé Híjole, híjole Es que nunca he pasado por eso, güey Mira, he investigado Y las mejores opciones Para tener un buen aniversario Son las siguientes Ay, te amo Ay, gracias Yo también los quiero mucho ¿Cuál es la mejor forma de ligar? Esté... 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 Ver a mí Después de mucho estudio y horas de investigación Llegué a una conclusión Llegué a una conclusión Lo mejor es que... Mi novio le sigue el rollo a otras Me molesta Ya le dije Pero sigue igual Él les tira el rollo Tráemelo Invítalo Dile, oye, ¿sabes qué? El bro te... Te quiere invitar Y acá llego Y mira, así Sujeta, güey Sujeta Porque eso no se vale, güey Eso no se vale O sea, ¿qué onda con eso, no? O sea, si tienes algo ¿Por qué vas a estar ahí? Ay, ¿qué onda, mami? No, güey Y eso... Ah, me... Ah, o sea, te crees muy chido, güey Ven acá Te voy a romper tu mano Quiero saber Cómo ligarme un pez ¿Qué? Eh... Ahorita te enseño Cómo ligar tu pez Mira, ven Lo primero que tenemos que hacer Es ir al bosque Ya en el bosque Buscar un río Mira un arbolito Ahora sí Nos disponemos a pescar Lo vas a buscar Vas a limpiar Un tronquito Con agüita Vas a quitarle las escamas Prendes fueguito Así Uy, uy, uy Qué caliente Lo pones Sobre aluminio Obviamente a tu pez Le echas pimienta Eh... Tomate rojo Un poco de cebolla Después lo envuelves Y lo avientas al fuego ¡Ay, hijo de su madre! Listo Ahora lo abres con unos palitos Y mira Vámonos Como si fueran palillos chinos Lo abres Oye Oye, pero no enseñaste Cómo ligar Ah, sí, cierto Pues ya déjalo así Roger Ya apágale No soy el bro Soy... Soy... Soy Antonio Ay... Ay... ¿Quién escribió eso? Ja, ja, ja Ya apágame culo Hola ¿Cómo estás? Ay... Ay... Es la primera persona Que pregunta ¿Cómo estoy? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ay, qué ojo Ah, es tan tonto ¿No? Ay, tus videos Están mini imbéciles Y... Y nadie me dice Cómo estoy Gracias Solo quiero compartir Mi triste historia Mi novia me dejó Porque cree que soy gay Me gusta el anime Yaoi Pero te juro Que no soy gay Es solo Que tiene buenas historias Ok Después de que Investigue que es el anime Yaoi Eh... Se supone que es como anime Pero... Pero... Con temática un poco Homosexual ¿No? Este... Tal vez por eso se confunde ¿No? Pero... Bueno Si a ti te gusta Y dices que es por las historias Y todo eso Y tú tienes tus gustos Y tienes bien definido Quién eres Pues no creo que Por qué deba de pensarlo Y por qué te tenga que dejar Charlie Eso sí está triste Pero está más triste El puente mágico De Terapia Wey Está bien feo Wey Adiós Adiós O también como la escena esa De Love ¿No? Donde... Bueno bro Hemos llegado al final de este video Espero les haya gustado Les haya entretenido Dejen su buen like Denle su suscripción Síganme en mis redes sociales Te las dejo aquí De Facebook Eh... Instagram Y el... TikTok En TikTok subo videos Casi todos los días Ahí por si quieres buscarme Le pones Le buscas Así como el bro Me despido Soy el bro El Broctor Corazan Los quiero mucho No echen loco No echen loco Ven acá wey Te estoy viendo a ti No eches loco Y nos vemos en la siguiente Soy... ¿Quién soy wey? ¿Quién soy? Soy Spiderman ¡Gracias por mi canal! ¡Suscríbí?" ¡Suscríbete!